Al norte del Perú, entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, se ubican las cuencas hidrográficas de Saña y Chancay, donde se origina el refugio de vida silvestre de los bosques nublados de Udima. Un lugar mágico, con exuberante vegetación, que cubre las montañas, cuenta con una extensión de 12.183.20 hectáreas. Estos bosques se ubican en la parte media y alta de la cuenca. Luego de minuciosos estudios biológicos, económicos y sociales, el Ministerio del Ambiente, mediante Decreto Supremo Nº 020-2011, decretó la categorización definitiva de la zona reservada de Udima como refugio de vida silvestre ubicado en el distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Este refugio tiene como objetivo conservar los relictos de bosques nublados montanos de la vertiente occidental de los Andes peruanos y sus ecosistemas asociados al bosque seco de montaña y la jalca, conservando las fuentes proveedoras de los recursos hídricos de las cuencas. Esta área natural protegida se constituye como los últimos bosques de montanos del lado occidental de los Andes, en ser conservados y protegidos por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, resguardando uno de los ecosistemas más importantes y únicos que posee el Perú. En ese marco, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado en la gestión de las áreas naturales, protegidas para conservar la diversidad biológica relevante del país y contribuir en el desarrollo de las poblaciones locales, trabajando conjuntamente con el Gobierno Regional de Cajamarca. Los bosques nublados de Udima tienen un valor incomparable, ya que se constituyen como los últimos bosques nublados en la vertiente del Pacífico en el Perú, un ecosistema casi extinto, aislado y con características muy especiales. El científico Wayne Yang menciona que numerosas especies endémicas solamente se encuentran en estos estrechos hábitats de bosques, lo que hace suponer que han evolucionado o se han especializado en estos pequeños parches de bosques, constituyéndose como lugares únicos. La flor y fauna existente tiene características especiales por su endemismo y sus vínculos evolutivos con las especies de la vertiente amazónica, esto facilitado por la depresión de Huancabamba, donde la gran cordillera de los Andes disminuye considerablemente su altitud, siendo el paso más bajo por donde han transitado las especies. En el refugio encontramos ecosistemas secuenciales, el bosque seco de montaña ubicado en la parte inferior del refugio, los bosques nublados en la parte media y los pajonales o jalcas en la parte superior. Cada ecosistema contiene diversas especies adaptadas a las condiciones particulares de cada lugar e interactuando entre sí. En el área natural protegida se han identificado hasta ahora 41 especies endémicas de flora y 18 de fauna. De estas últimas, 11 especies son de aves, 3 de mamíferos, 2 de anfibios y 2 de peces. Por otro lado, 20 especies de fauna y 21 especies de flora se encuentran en alguna categoría de amenaza. De ellos, 5 especies de fauna y 6 de flora se encuentran en peligro crítico de extinción. Los bosques nublados de Udima y Monteseco siempre han sido un misterio científico para los distintos investigadores. Hasta nuestros días, se siguen encontrando especies nuevas y restringidas a los bosques nublados en la cordillera occidental de los Andes, convirtiéndolo en una zona con alto valor para el quehacer científico en materia de investigación de la biodiversidad. Los bosques nublados del refugio son complejos de vegetación únicos, que se encuentran en zonas caracterizadas por la presencia persistente o frecuente de nubes en movimiento. Estos complejos ecosistemas brindan un servicio hídrico al capturar el agua de las nubes en movimiento que se suma a las precipitaciones normales. Este fenómeno se conoce con el nombre de lluvia horizontal, y si no fuera por la presencia de superficies intersectantes, como árboles, arbustos, epífetas, musgos y líquenes, el agua permanecería en la atmósfera sin aprovecharse. Otro servicio es regular el flujo del recurso hídrico, funcionando como una esponja que dosifique el agua por mucho tiempo. Esto generará que el río siempre tenga niveles considerables de agua y que ésta sea de excelente calidad. Los estudios realizados en este tipo de ecosistemas indican que los suelos cubiertos de bosque absorben cuatro veces más agua de lluvia que los suelos cubiertos por pastos, y 18 veces más que el suelo desnudo. El servicio de captura y regulación del agua que los bosques y la jalca brindan a estas áreas de cultivos son vitales para que se desarrollen y obtengan un buen rendimiento agrícola, logrando que el valle de Saña tenga una dinámica agrícola intensa con cultivos de arroz y caña de azúcar, y ahora último, con cultivos de agroexportación cada vez más prometedores. Estos servicios que brindan los bosques de Udima y Monteseco toman mayor relevancia si consideramos que los miles de beneficiarios en este recurso viven en una zona árida, donde el recurso hídrico es muy escaso y valorado. Refugio de vida silvestre de los bosques nublados de Udima, reserva de agua, fuente de vida.